Quiero mostrar en primer lugar mi total respeto a la resolución judicial del Tribunal Supremo conocida esta mañana y también quiero manifestar nuestro total respaldo a la labor del Fiscal General del Estado en este caso y de su actuación al frente de la Fiscalía en nuestro país persiguiendo el delito. ¿Qué hizo la Fiscalía? Cumplir con su deber, es decir, perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario, perseguir la verdad y proteger el delito. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad? El Gobierno desde luego quiere respaldar a los fiscales, a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito y lo vamos a seguir haciendo desde luego por todo el tiempo que queremos y que queremos apoyarles y queremos manifestar que vamos a seguir apoyándoles a todos estos fiscales, a todos los funcionarios públicos que se dedican, dedican su trabajo a perseguir el delito. Y desde luego lo tenemos claro, entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad.